Pero los interrogatorios van a seguir y la verdad es que hay mucha expectativa por lo que se está diciendo en este momento. Marco Vázquez, que es un gran investigador y que conoce de estos temas porque los ha investigado hasta la saciedad, está aquí con nosotros porque son temas muy grandes y muy complejos. Y una cosa es lo que me parece a mí, y el reino del parecer está en las redes sociales, ¿no? Con lo que se ajusta... Las redes sociales es el reino de las pasiones, ¿no? Exactamente. Y aquí lo que tenemos que hacer es ceñirnos al marco legal, a lo que está sucediendo. ¿Para qué sirven estas declaraciones de Barata? ¿A quiénes afecta? Pero yo quería empezar preguntándote, ¿por qué esta vez es diferente? Porque no es la primera vez que interrogan a Barata. Ya han habido dos o tres oportunidades. ¿Por qué esta vez es diferente? Porque esto está dentro de un marco de colaboración, ¿no? Por primera vez Barata habla sin ningún riesgo de que su integridad legal, vamos a decirlo así, se vea afectada, ¿no? Con una firma, con un acuerdo que se está corroborando. Esto hace que él esté obligado, que él no se sienta, que no sienta ningún tapujo para decir todo lo que desea y lo que quiere decir, ¿no? Esto a pesar de que el Poder Judicial todavía no ha consentido este acuerdo. Esto a pesar de que el Poder Judicial, es que la gran formalidad no lo ha hecho, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que Barata no puede mentir en esta oportunidad. Barata no puede mentir, ¿no? Estaría arreglando su pellejo, ¿no? Su misma libertad, ¿no? O sea, Barata... ¿Qué cosa de nuevo ha dicho Barata? Porque algunas cosas que hemos escuchado ayer, es como que muchos dicen, oye, pero esto ya lo dijo, ¿no? Así es, es cierto. ¿Cuál es la gran novedad? Bueno, la gran novedad es la que está sucediendo en este momento, ¿no? Con el nuevo acuerdo, ¿no? Que se criticó en su momento, con ciertas bases, Barata está revelando un extracto de las coimas del tren y de la IRSA, que es el extracto entre el 2006, ¿no? Y el 2011, que es el gobierno del expresidente ahora fallecido, Alan García, ¿no? Esto, si no se hubiera, la realidad lo dice, si no se hubiera firmado, si no se hubiera acordado esto, no se sabría este tramo de los cuatro millones, Barata ha dicho ahora tres, ¿no? Pero en sí fueron cuatro millones de dólares que llegó al offshore del señor Atala, para el señor Nava, Chalán, y para su hijo 400 mil dólares, ¿no? O sea, si no, Barata está revelando esa parte que todos los peruanos tenemos derecho a saber. Hay algo muy importante que él ha dicho, que es que en el momento en el que él gestiona la entrega de este dinero, no sabía que era dinero que venía de la caja 2, sabía que era dinero no contabilizado, pero que recién ahora sabe que era de esta caja 2, que era la caja de coimas. Ese dato, eso que él dice, ¿qué tan relevante es? Eso es un dato para el abogado defensor, ¿no? Eso es una pregunta que logra, que hace el abogado defensor, por lo siguiente. Se acusa, las indicaciones, te dimos o se dio a la campaña de Alan García 2006, 200 mil dólares, ¿no? Entonces el abogado, porque sabe derecho y tiene que defenderlo, dice, ¿tú sabías que esto era ilegal? Exacto. Porque el lavado de activos presupone que tú debes saber... El origen del dinero. Claro, saber o presuponer que lo que te están dando es ilegal para que se configure el lavado de activos. El abogado jala esa pregunta y va, obviamente, a arguir en juicio, en proceso, que si el señor no sabía, ¿cómo vas a ver el receptor? Ergo, no se configure el delito de lavado de activos. Claro, pero... Eso, por otro lado, no destruye. Esa es una declaración que no, como decía Estevela, no destruye la hipótesis fiscal, ¿no? Porque el lavado de activos se configura no solamente por eso, sino por cómo ingresaste al tracto legal, usaste aportantes falsos, fantasmas. O sea, esto es una cuestión que ya se ve en el proceso en sí, en el juicio. Y aquí hay que ser bien claros. Cada uno toma declaraciones de barata y cada uno le hace la pregunta que quiere. Es por eso que hoy día el señor Reina se acerca y pide preguntar. No le han permitido intervenir porque el señor García no se encuentra ya más en el proceso. Va con la pregunta que se formula, básicamente, el señor García te preguntó, te pidió, entonces él probablemente sepa que esa declaración exacta va a ser negativa. Claro. Sin embargo, eso no destruye la hipótesis fiscal. Ahora, hay que dividir los casos porque si no todos nos vamos a confundir. Son dos casos. Uno son los aportes a las campañas y el otro son los actos de corrupción donde ha habido coimas de por medio. Ahí, si el dinero es legal o ilegal, no importa. Coima es coima, es delito y el proceso continúa. Y cárcel. Y cárcel, exactamente. Pero el juego de palabras está en los aportes. Entonces, Sibarata ha dicho que los aportes los ha realizado a Ollanta Humala, a Pedro Pablo Kuczynski y también a Lourdes Flores y también creo que menciona a Keiko Fujimori. Él dice que en ninguno de los casos los hizo directamente, salvo en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, que en todos hubo intermediarios. Para PPK estuvo Susana de la Puente, ¿no? Inclusive para Susana Villarán estuvo José Miguel Castro, pero después ella llama para agradecer. Para Keiko Fujimori fue Jaime Yoshiyama. Entonces, ahí voy. Si te pregunto directamente, oye, Keiko Fujimori te pidió dinero, no, pero estuvo Jaime Yoshiyama. Resolvámoslo de dos maneras. Primero hablamos del lado periodístico. Hay candidatos que ellos mismos recibieron con la mano, ¿no? Nadine Heredia contaba, llamaba. El señor Barata, y eso ya se sabía también, recibió una llamada y agradecimiento de Susana Villarán. Dos candidatos, ¿no? Ahí hay dos que gestionaron, que estaban directamente involucrados con ese dinero. Heredia lo contaba con sus dedos. En el caso de los intermediarios, Keiko Fujimori, Alan García. La fiscalía, en su tesis 2018, la señora Fujimori está ahora presa preventivamente porque la fiscalía ya resolvió esa polémica. Ellos basan esto en la tesis de organización criminal. Es cierto que Fujimori no llamó, no tocó, no agarró. Es más, recordemos, cuando Keiko Fujimori, cuando se le pregunta, hace dos años a Barata sobre aportes de Keiko en el partido de Keiko Fujimori, la abogada sale y dice, él dice que dos puntos era fría, él no es distante, él no acepta que Keiko le pidió, ¿no? Pero eso no quita que ella tenga, no sé, como en la parte legal, ahora pasamos a la parte legal, control sobre el hecho, sea la líder de, tuvo que disponer, eso es una inferencia. Pero cuando se le resuelve que Keiko continúe en presa en la segunda instancia, se hace simplemente la, no, ni siquiera es una inferencia. Se dice, ella tenía control sobre todo esto, sí, y van a la hoja del partido donde dice que la presidenta también tiene injerencia en la parte de la tesorería, ergo, ella tenía control sobre todo esto. Pero ahí yo me quiero detener en una pregunta. Por eso, hemos dividido dos cosas, hecho e interpretación legal de los hechos. Pero vamos también al ámbito legal, es decir, hasta hace poco, hasta que se haya promulgado esta ley, que sí es un delito y sí está penado recibir dinero ilegal para financiar campañas. No, no, no es delito el financiamiento ilegal de campañas. El hecho que se entregue de esa manera, los fiscales consideran que es lavado de activos. No, a eso quiero ir, porque hay dos cosas. Es una gran polémica. No es un delito recibir, en esa época por lo menos, no es un delito recibir, creo que se ha penalizado, está en discusión, pero vamos, hasta entonces, el marco legal indica que no es un delito recibir dinero, ya sea de Odebrecht, ya sea de la minería ilegal, ya sea de cualquier lugar, porque eso, en todo caso, era una falta administrativa. Así es. Entonces, los partidos podrían decir, sí, bueno, yo he recibido cientos mil dólares de Odebrecht, pues, ¿cuál es el problema? Perfecto. Yo te digo, la tesis de la fiscalía y la tesis de los abogados. Tomemos Lourdes Flores, ¿no? Ella dice... Ella dice que sí, pues. Sí, pero para ella, eso no es delito, no es delito que un financiista soterradamente, ¿no?, alguien que no quiera aparecer, le dé dinero, para la campaña. Entonces, ese hecho que es para la campaña, ¿no? No es delito. No es delito. Ahora te digo lo que dice la fiscalía. La fiscalía sostiene que el lavado de activos es la entrega en abundancia y con ciertas características de dinero ilegal, caja 2, que tú metes al tracto legal a través de aportantes fantasmas, a través del pitufeo, que lo escondes y lo metes al tracto legal, que sería la campaña política. En ese caso, no es necesario probar de que era como una especie de precoima para una obra en el caso de que estos candidatos resultaran ganadores. No, eso no se necesita, están investigando lavado de activos. Pero entonces, no es un... Caja 2 ilegal, yo debí presumir por la abundancia, porque no vino por el banco y encima lo escondí, ¿no? O sea, te das cuenta, son dos maneras de mirar la situación distinta. Pero no es poca cosa entonces cuando Jorge Barata dice que él no sabía que ese dinero era ilegal. No es poca cosa en ese caso preciso. Estamos hablando de 2006. 2006. La caja 2 no es la misma del 2006, la organización, que la del 2008 ni la del 2011. Ajá. Entonces eso sí es una pregunta de abogado pues que trata de... Claro, porque si hablamos de 2006 estaríamos hablando del caso Lourdes Flores y de Alan García, pero si hablamos de 2011 estaríamos hablando de todos. Todos. Menos Alan García porque no participó. Que ya no participó, claro. El caso es bastante complicado. Ahora, para terminar eso, el caso madre que conduce y que va a decir esto es delito o no es delito es el caso Malheredia, ¿no? Exacto. Y esto estoy seguro que la fiscalía sabe que no se va a decidir en primera porque ni en segunda instancia se va a decidir en el Olimpo del Poder Judicial que es la Corte Suprema, ¿no? Ellos van a decir finalmente si esto es delito o no es delito que va a ser un tema de juicio porque en los hechos está recontra aprobado para tomar el caso Humala y Keiko que hubo recepción, que hubo entrega de dinero de Odebrecht y que hubo un mecanismo para esconderlo, ¿no? Para hacerlo pasar a la campaña a través de lo que sabemos, ¿no? Pitu, feo, presta, nombres, ¿no? Y que esta plata vino de Odebrecht, Y que no necesariamente entró toda la campaña. Y que no necesariamente entró toda la campaña en el caso de Humala, De Humala, heredera. Aunque ellos van a negar que recibieron en todos los lados porque no hay un bladivideo, entonces tú mueres negado, como se dice, En la parte legal, ¿no? Además todos han dicho no, yo no sé nada, los partidos nadie sabe absolutamente nada, pero el abogado de Humala lo que ha dicho es el señor Barata puede decir lo que le dé la gana. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor de la palabra de Barata en esta oportunidad? El valor de la palabra de Barata es importante en tanto vengan con documentos. Si hay documentos donde le pedían a Mameri, estamos hablando del caso de aportes, ¿no? Donde le pedían a Mameri, oye, le voy a dar, hay los envíos de lo que está entregando Odebrecht, o sea, esa palabra vale con el papel al costado y vale con la tercera cosa en el caso de aportes, con la plata de origen desconocido ya puesta en la campaña. Para eso hemos encontrado a los pitufos en el caso de Keiko Fujimori y en el caso de Humala, ¿no? El pitufo empezó con Humala, ¿no? Entonces ahí está, tres cosas, palabra, papel y la plata en sí. Claro, de hecho Vela ha dicho que el día de hoy Barata tendría que estar entregando estos cuatro mil folios, ahí se incluye también coimas, ¿no? Así es. Ahora, la situación... Eso estamos hablando aportes, para ordenarnos un poquito. Sí, exacto, así es. Ahora, la situación de Susana Villarán, el mismo fiscal dijo que era de hecho el caso más sólido pero que necesitaban elementos nuevos para poder variar en caso vaya a suceder esta situación que ya tiene de impedimento de salida y se vaya a pedir en algún momento si es que lo necesita la prisión preliminar. Lo que era dicho el día de ayer de que efectivamente se le dio tres millones para la campaña del no, ¿se configura como un elemento nuevo? Totalmente. Para variar esa situación de Susana Villarán. Ok, vamos con eso. Ya se sabía, va a decir el abogado defensor. Lo que se está esperando es lo de OAS para aclarar al público buenos días lo de OAS y bueno, ya se ha dicho no es que el señor no quiere declarar el señor Leo Piñeiro está presto a declarar quiere declarar lo que falta es no se ha homologado su acuerdo en tercera instancia en la Suprema en Brasil lo que se estaba realizando desde lunes es un pedido de cooperación internacional que firmó Vela y Juárez y en ese papeleo que es difícil pues que firme quien tiene que firmar acá en Lima y en Brasil se ha un poco impedido no se ha podido llevar a cabo sobre OAS yo les adelanto que de todas maneras va a venir novedades así es de todas maneras ese número que conocemos de OAS hasta ahora un millón de dólares va a variar va a aumentar de todas maneras y ahí lo que también tiene que ver es un acuerdo de colaboración así es o con la cooperación también se puede el señor Leo Piñero puede decir lo que quería decir lo que va a decir inevitablemente y eso de OAS Susana Villarán tiene doble responsabilidad y por Odebrecht y por OAS yo puedo decir que el monto de OAS va a aumentar y va a sorprender ¿no? esto que quiere decir que vamos a tener a una señora Villarán que tiene indicios que van a aumentar es decir los elementos indiciarios ya no son los mismos si no son los mismos en tesis de fiscalía podría suceder que la fiscalía diga el peligro o que ella se quiera escabullir de la justicia puede aumentar y sobre eso puede ser un pedido los criterios pueden variar así es sobre eso puede ser un pedido de prisión ahora el control de la legalidad viene de parte de los jueces la fiscalía puede pedir el cielo pero los jueces son los que tienen que garantizar que esto sea legal ¿por qué es difícil variar esa situación? porque en honor a la verdad Susana Villarán no ha fomentado la parte básica que decide una detención que es el peligro procesal no ha cambiado su comparecencia o sea no ha hecho algo hasta donde sabemos públicamente para obstruir o para irse ¿no? entonces el abogado de Susana Villarán va a decir oye rebócame primero ¿qué he hecho mal? ¿cómo ha aumentado mi peligro? ya está bien me dieron estoy estirando la nota 500 millones se elevó los elementos indiciarios pero la tercera base que define una prisión una detención es el peligro procesal dime dónde ha aumentado esa es una estrategia donde ese es un tema donde debe ir a la arfino fiscalía pero más o menos la cuestión es así ¿no? entonces para quedar claros de lo que sabemos ahora sobre lo que ha declarado barata es sobre aportes eso ya está claro está claro luego tenemos y la confirmación de nada eso a eso voy a continuación luego tenemos tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima en donde está Jorge Cuba Edwin Luyo todos ellos que ya están en prisión ahí hay un saldito hay un saldito de más o menos creo 14 millones de dólares que no se sabe a dónde fueron así es para explicar bien eso ayer barata dijo que del total confirmó a Nostre confirmó a Nostre y dijo que una porción del dinero Nostre ¿qué dijo? 24 millones de dólares es la coima en total de ese dinero él ha dicho que un porcentaje se dedicó a generar el dinero o sea a los contratos ficticios que se tienen que realizar para sacar el dinero y en bruto más o menos habrían sido 14 o 15 14 millones de dólares o sea que ese es el dígito más aproximado después de muertos y heridos como se podría decir que es la generación de la coima en sí hoy día está confirmando lo que parece obvio que es lo de Nava ¿no? sí y respecto a eso yo quiero leer los últimos tweets de Gabriela Villasiz porque de Graciela de Villasiz perdón dice según fuentes Luis Nava no estaba en la capacidad de influenciar sin usar el nombre de Alan García ya que como secretario no tenía funciones ejecutivas según Baratas luego dice Jorge Barata asegura que Luis Nava y Miguel Atala y esta es la parte un poco grave ¿no? sí Jorge Barata asegura que Luis Nava y Miguel Atala eran los Mayman de Alan García la relación de Nava y Atala era de antigua amistad ¿qué cosa quiere decir que eran los Mayman de García? claramente quiere decir si nos ceñimos a esa declaración que él pagaba por una razón que traspasaba a Nava y a Atala ¿no? o sea él es el número uno y no va a pagar sino va va a tener una retribución ¿no? en este caso todas las puertas abiertas tal vez tal vez lo puedo condicionar porque todavía no se sabe con certeza todos los decretos necesarios ¿no? ajá bueno entonces si dice que era el Mayman claramente está diciendo está endilgando una responsabilidad ¿no? y ya para terminar Odebrecht pagaba para ejecutar obras complicadas en el gobierno del expresidente García según Jorge Barata para tener buena voluntad de solución de conflictos se pagaba a funcionarios públicos y finalmente la visita de Marcelo Odebrecht a Palacio de Gobierno a los dos meses de asumir el gobierno de Alan García es una muestra de cómo se abrían las puertas para la constructora tras el aporte de campaña de 200 mil dólares tal vez no exista como los abogados defensores dicen lo que llaman los periodistas el bait ¿no? el bait es esto que le di a Nava fue ¿por qué? ¿no? porque le quería dar al fallecido presidente o sea tal vez esa declaración no exista pero eso no quiere decir que que no se que lo que está diciendo ahorita mismo Barata ¿no? que no era para que el final receptor era el expresidente García a quien ya sabemos que está fuera del proceso que no puede continuar una persecución fiscal en el sentido penal pero sí civil y eso también nos lo ha desplazado claro la fiscalía muchas gracias gracias por estar aquí seguramente luego ¿no? porque este proceso va a continuar a ver a ver a ver